Nuestro próximo destino se encuentra en la playa El Palmarcito en Tamanique La Libertad. Sean bienvenidos a Ocean Corner, un agradable lugar que espera para que usted y sus acompañantes puedan disfrutar de sus instalaciones. Lo primero que vemos al llegar es una enorme piscina que nos invita desde ya a ponernos el traje de baño y disfrutar bajo los rayos del sol. Ocean Corner cuenta con tres piscinas, dos para adultos y una para niños. Alrededor de las piscinas se ubican 11 cabañas del día, a las que usted tendrá acceso sin ningún costo, ya que el mínimo de consumo en el lugar es de 10 dólares por persona. Estas cabañas cuentan con una capacidad de hasta 12 personas. El área del restaurante está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si usted inicia con un delicioso desayuno, le mostramos estas tres opciones. Una que otra más liviana para que pueda escoger a su gusto. Del mediodía en adelante también tiene el menú disponible y vea cuánta delicia. ¿Se le antoja un delicioso coctel con los mariscos más frescos? ¿O qué tal un pescado relleno de camarones? O mejor, un mar y tierra, que le incluye carnes, aves y mariscos. Toda una delicia acompañadas, por supuesto, de una deliciosa bebida para refrescarse. El lugar también cuenta con área de hotel. Seis habitaciones entre dobles y sencillas están disponibles con previa reservación para que usted pueda descansar en este bonito paraíso. Ocean Corner es un excelente destino para visitar con la familia. Le hacemos la invitación a que venga a disfrutar junto a sus acompañantes. Para este es El Salvador, Brenda Granados.